Carlos nació y se crió en el barrio de los Mártires, en Montanches. Así es que cuando se enteró que la casona de la tía Asteria se vendía, no dudó ni un momento en comprarla. La vivienda se encontraba tan solo a unos metros de su casa y de la tienda de embutidos y jamones que regenta. Así es que, tras una reforma de 10 meses, en 2019 abrió sus puertas como la casona bautista, un alojamiento rural en pleno corazón de Montanches. ¡Hola, Carlos! ¡Hola, Ana! ¿Qué tal? Muy bien. ¡Hola, Gracie! ¿Qué tal? Bueno, ¿esta es vuestra casa? Esta es nuestra casa, Ana. Un alojamiento rural en Montanches que creo que tiene mucha, mucha, mucha historia. Efectivamente, sí. Ahí arriba vemos que pone año 1817. Efectivamente. ¿Esa es la antigüedad de la casa? Esa es la antigüedad, dos siglos y pico. Tengo la casa desde el 2018 y, bueno, la rehabilité un poquito. Le di un poco esa esencia de antiguo y moderno. Pasar, por favor. Genial, muchísimas gracias. Pasa, pasa, Ana, pasa. Bueno... Estás en tu casa. Y, bueno... Yo esta casa, Ana, la conocía ya hace, bueno, muchísimos años. Mi madre me mandaba aquí, aquí a esta casa, porque había una señora que vendía casera. Tía Asteria se llamaba la señora. Y aquí mismo, en este zaguán, en esta entrada, nos vendía la casera a los vecinos del barrio. Y son unos recuerdos muy bonitos. Y también fue una parte por lo que quise quedarme con la casa. Porque se ha quedado todo la historia, todo lo antiguo. Es bóveda de medio punto y es todo tradicional, antiguo, los arcos de granito y tal. Los basares nos aparecieron cuando hicimos la reforma. Bueno, esto es un zaguán, digamos, atípico, porque creo que ese armario del fondo es una cocina. Efectivamente. Las ocupaciones más largas que nosotros tenemos son siete o ocho días. Entonces, ¿qué hacemos? Esta planta de abajo la ocupan solamente, a lo mejor, una familia. Como estamos en un punto neurálgico, que Montanche está en el mismo vértice de Trujillo, Mérida y Cáceres, pues unos viven en Madrid, otros viven en Sevilla. ¿Y qué hacen? Un fin de semana de reunión. ¿Fue difícil encontrar cada parte de esa cocinita? La verdad que sí, eso nos llevó de cabeza. Incluso tuvimos que traer el fregadero de Alemania. Imagínate, porque es minimalista, a los extractores también nos costó mucho trabajo encontrarlo. Al ser tan pequeño, tan pequeño, es una cosa habitual. Mereció la pena, sin lugar a dudas, porque le das al cliente una cosa más. Le das ser dependiente y no tener que subir a la cocina de arriba. Esta es la habitación más grande que hay. Como verás, hemos conservado la piedra y la bóveda rosca, que es lo que guarda la esencia a la habitación. Aquí hay una puerta que se conoce y que antiguamente, hace un siglo o dos siglos, comunicaba con el Zahuan. El baño en sí le hemos querido dar que guarde la esencia, que guarde lo antiguo. Lo antiguo porque el montanche ya es antiguo, porque el montanche es del siglo X o antes del siglo X. Nosotros lo que estuvimos buscando con la decoradora, que respetara, que respetara lo que es la esencia de la casa. Entonces lo que buscamos es un tipo de azulejo antiguo, desgastado por dedos, así, Ana. Qué bonito el desgastado, ¿eh? La verdad que sí. Es de los cuartos de baño que más me gusta de la casa. Como verás, estamos en el patio interior de la casa y una cosa muy típica aquí en el barrio nuestro es los pozos que se han conservado desde hace siglos. Yo creo que estos pozos se hacían, porque antiguamente habría escase de agua, era una forma de economizar en las casas. Este azulejo, yo cuando ya vine a la casa ya estaba. No sé si se hizo alguna reformita antes de yo tenerla, porque date cuenta que yo desde el año 18 acá me la encontré tal y como está. Pero no todo, porque creo que ese falso balcón estaba en otro sitio. Efectivamente, esa rejita que estaba ahí estaba en la bodega, en el arco de medio punto de la bodega de vino. Creo que la bodega es el último sitio que vamos a visitar. Sí, sí, sí. ¿Subimos a la planta de arriba? Sí, subimos, Ana, cuando quieras. Vale, pero ya. Llegamos a la segunda planta, Ana, a través de la escalera de Granito. Aquí, como verás, tenemos la cocina principal, donde la gente que viene pueden cocinar, pueden guisar, incluso pueden picar. Pueden hacer aquí lo que quieran. Ya ves que es muy amplia y muy grande. En esta planta hay dos habitaciones más y un salón. En la habitación que estamos ahora, pues guardamos la esencia y es una habitación que da al exterior. Es decir, un balcón y tiene unas vistas espectaculares. Y una puerta también espectacular. Hombre, sin lugar a dudas, esa puerta la he conservado, se ha retocado lo que es, las impurezas que tuviera, sabe, algún porito. Y es una puerta como la casa, con más de dos siglos. Y tiene caja fuerte. ¿Esa estaba dentro de la casa? Sí, y además es una caja fuerte que me recuerda a las películas, estas películas de los años 60, aquellas películas que hacen clic, 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 que se abren con sonido. Esta le pasa igual, está caja fuerte. ¿Encontrasteis algo dentro? Pues no. Eso sería lo ilusionante, ¿no? Al final, que se encontrara un tesoro, en la búsqueda del tesoro. Pero era lógico que no hubiera nada. Tenemos estufa de pele porque queríamos que los invitados, los huéspedes que estuvieran aquí en nuestra casa, se sintieran como en su casa. En esta planta hay otra habitación. La chimenea no es igual, ¿verdad? No, aquella es chimenea, chimenea, chimenea de leña. Todas tienen explíos, todas, todas súper acondicionadas. Es decir, que hemos encontrado una combinación entre la llama y lo moderno. Mira, Ana, estamos en la última habitación de la casa. A mí la verdad que esta habitación me maravilla. Solamente con ver la cristalera que tiene, con ver la madera que tiene, una madera antigua. Que esto seguramente era el doblado antiguo de la casa. Lo llamábamos aquí en los pueblos que eran las trojes, donde estaban las cántaras de aceite grande, que recuerdo yo cuando era pequeño, donde guardábamos las paseras de los higos, donde guardábamos los sacos de picón. Es una habitación muy amplia, con una cama doble, pero creo que en ese armario tienes también camas supletorias. Yo esta habitación no la toqué, no la toqué prácticamente nada. Lo único que quise darle un poco de ventilación al huésped que llegara, al visitante que llegara. Estos mandos sirven pues para controlar la ventana, para subirla, para bajarla, para airearla, para ver las estrellas, para ver la luna, para estar como en casa. Desde aquí se pueden ver las estrellas, pero creo que tenéis un patio desde el que se ve el castillo de Montánchez. Podemos ir para allá, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Para llegar al patio pasamos por un salón con una chimenea espectacular, que tienes decorado con aperos de labranza y también con utensilios varios de metal. Pues se han guardado cosas que tenía yo de mis abuelos, para darle un significado y darle algo latente de parte de nuestra vida. Una chimenea en una casa es un valor añadido, un sentido más a la estancia. Llegamos al patio y aquí tenemos más cocina todavía. Porque hay sitio para la barbacoa y hay sitio para un horno que no sé si tiene muchos usos. Pues la verdad que mira, si quieres que te diga la verdad, yo solamente lo he usado un par de veces en el tiempo que llevo. Y de las personas que están aquí, la barbacoa, eso se utiliza de diario, cada vez que viene. El horno es más trabajoso, porque sabe que el horno lleva mucho tiempo, pero bueno, es un valor añadido que tiene la casa y puede jugar con dos formas de hacer comida o hacer una cena. Bueno, pues en el patio lo que hemos hecho es una piscina, una piscina no muy grande, porque es un poquito menos de cinco metros. ¿Qué queremos? Refrescarnos. El huésped se puede refrescar con toda la salubridad del mundo porque es una agua salina lo que tiene la piscina. El patio cuenta con barbacoa, con horno, con una piscina salina maravillosa y con unas vistas espectaculares del Castillo de Montanches. Tiene de todo. Sin lugar a dudas reúne esos condicionantes para que nuestro huésped se sienta como mejor o igual que en su casa. Como nos estamos sintiendo nosotros hoy, creo que vamos a acabar la visita en la bodega. Sí, en esa afable bodega, en ese cariño que le tengo a la bodega, que es el rincón de la casa, que me gusta, porque es un lugar de encuentro con amigos, en invierno es ideal. Carlos, gracias, muchísimas gracias por habernos enseñado esta casona tan fantástica y estamos aquí rematando en un sitio que quizás para ti es el más especial de la casa, la bodega. Hombre, ya te dije anteriormente, Ana, que es un sitio que me enamoró. Le dije al señor que me ofreció la casa, digo, la casa quiero que sea para mí. ¿Por qué? Porque me trae muchos recuerdos. La bodega para mí he vivido muchos momentos. Mi padre era bodeguero aquí en Montanches. Se hacía de los que más posiblemente o el que más vino hacía de Pitarra. Teníamos nuestra bodega, nuestra pasía y efectivamente esto es una bodega en la cual se incubaban los vinos. Un lugar de recogimiento, un lugar de amor, porque al final un lugar de amor con los amigos, con la familia y tal. Qué mejor sitio que en esta bodega para ir a vivencia continuamente. Es una bodega muy especial, que ya no tiene sus conos antiguos, pero sí que habéis hecho una cocinita justo aquí al lado. La tercera cocina de la casa. Efectivamente, una cocina porque en cualquier momento estás aquí con tus amigos, con tu familia, que hay cosas más normales que beber y comer, y disfrutar del acompañamiento. Gracias, y vosotros os metisteis en este negocio de los alojamientos rurales con esta casona previo a la pandemia. Pues aquello en su fecha fue un caos, ¿no? Pero la preciosidad de la casa seguía, sus encantos, y hoy tenemos ya, ya todo va cambiando de poco a poco. ¿Volveríais a invertir en este negocio? Hombre, yo desde luego, para mí siempre me gusta y hay que vivir las cosas con ilusión, ¿no? Y ya no es invertir, ya es una parte de tu vida, es una parte de tu corazón el que está aquí. Bueno, Glaci, te voy a dar las gracias por este cafetito tan calentito, qué bien nos está sentando, pero claro, si venimos a la casona de Bautista, que está junto a Casa Bautista, ¿cómo no vamos a tener un jamón detrás? Hombre, está claro, ¿no? Aquí tenemos nuestro buque insignia, ¿no? Nuestro jamón ibérico, denominación de origen de nuestra madura. Cuando vienen los huéspedes, ¿también les pones un platito de jamón? Hombre, eso sin lugar a dudas, eso es para abrir bocas. Luego les enseñamos la fábrica y luego los invitamos a comer jamón en nuestra bodega, aparte de esta bodega, en la bodega de la fábrica, tenemos ahí una bodega. Hoy hemos hecho nosotros de huéspedes, pero nos hemos sentido como nuestra casa, y en un enclave tan precioso como es esta Sierra de Montanches. Bueno, Ana, yo encantado de que hayáis estado. Aquí venís cuando queráis, que tenéis las puertas abiertas. Y muchísimas gracias.